Bueno, yo soy Roberto Romero, desde hace más o menos 14 años tengo un proyecto de intervención artística en el espacio público, al cual titulé Chirrete Golden. Mi búsqueda en el arte siempre ha sido como sobre la memoria, como sobre mi memoria en un principio, pero también cómo ésta se relaciona con la memoria colectiva, digamos que nos conforma como comunidad, como sociedad, y sentí pues como esa necesidad de llevarlo a la calle directamente al espacio público, entonces ahí empezaron a pasar cosas muy chéveres, experiencias digamos con comunidades, con grupos de personas muy específicos, algunos de ellos víctimas, otros no, pero digamos que lo interesante de esto es poder trabajar, digamos, ya salirse un poco del estudio, como para escuchar a los otros y empezar como a construir las cosas entre ambos. En el año pasado, el 2017, me llaman del Centro de Memoria para contarme que tienen la idea de hacer un proyecto en el que quieren que la UP tenga como un mural muy representativo para la exposición que estaban armando, digamos, del museo, entonces pues para mí fue muy chévere poder transmitirles, digamos, esa experiencia previa que había tenido con la Unión Patriótica, de cómo construimos ese mural entre todos. Entonces, digamos que con el Centro de Memoria partimos como de ese primer mural que se hizo con la Unión Patriótica. Hay unos referencias obligadas, digamos, que en este caso fueron Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, que pues digamos que llevaron la lucha de la Unión Patriótica hasta un punto muy alto, pero alrededor de ellos pues había un montón de dirigentes que también estaban haciendo otras cosas en las regiones. Y entonces sobre todo eso le interesaba mucho al Centro de Memoria, que pudiera la gente también conocer la historia de esas otras personas y contar por medio de ellos cómo fue ese proceso de estigmatización y que junto con todas estas cosas pudimos destacar cinco momentos que fueron súper claves para la construcción de lo que fue el mural, en el que yo me di cuenta que de alguna manera pues mi historia estaba ahí aún como sin darme cuenta un poco. Y fue revisando como el material y las imágenes con las que encontré como unas fotos de unos niños con unas banderas, entonces fue muy chévere, digamos, en una reunión yo le dije a Luis Manjarrés como pues yo fui uno de esos niños, entonces yo me sentí muy identificado, por lo menos con el material con el que estábamos trabajando y eso a ellos les pareció como súper interesante, como muy chévere, que además de todo un hijo de un militante hiciera como parte ahora del proceso de construcción de la imagen de la Unión Patriótica. Que entendí también que la exposición invita a que todos recapitulemos lo que pasó en Colombia, como que hay un tramo muy largo por el cual hay que andar, digamos, que hay cosas que no se saben de lo que pasó en el caso por ejemplo específico de la Unión Patriótica y que todavía haya niños que confundan a Bernardo Jaramillo con Pablo Escobar, entonces digamos que hay mucho trabajo por hacer y creo que el Museo de la Memoria pues tiene todo el potencial por delante para empezar a hacerlo porque con esta exposición pues sí se hizo, se logró.